La Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo allanó dos apartamentos ubicados en Miguelete y Minas, donde se comercializaba drogas. En el allanamiento se encontró un pequeño invernáculo con luces, ventilación y 15 plantas de marihuana, y también se incautó un revólver calibre .38 con 5 municiones, pasta base, marihuana, celulares, dinero y una balanza de precisión. A raíz de este operativo, se detuvo a cuatro personas que declaran ante la Fiscalía de Estupefacientes de cuarto turno.